Queda en deuda, Carlita, ¿no? Le quedo en deuda. Listo, ya le cancelo aquí. Listo, gracias, Carlita, gracias. Me salvó, Carlita, me salvó. Entonces, aquí tiene que ir aplicando las frases, ¿no? Vamos a la siguiente. Haga captura, por favor, de esta hojita. I am so excited that my favorite actress won an Academy Award for the latest performance. She really is the best of the best. Luego teníamos, she might be talented, but in a magazine interview, I read, ¿no? Se me fue, se me fue. I read, she came off as having a big head. I think that's terrible quality. Number two, Mindy has been on her high horse all week, solo una semana. Just because she did well on the last exam doesn't mean she is going to be last all on the final. I agree. She might have been considered the cream of the crop before, but that doesn't guarantee that she will be again. Puede ganar una vez, ¿no? Pero la próxima tiene que, si es que es una competencia, tiene que entrenar mejor, mucho más y volver a ganar. Haga la captura. Talking about what one likes, have a ball and flip over. Ahí tiene dos más. When you mean enjoy, cuando usted quiere significar disfrutar, have a ball and flip over. Usted dice, I have a ball in skating or using the skateboard. Flip over, igual, ¿no? Significa enjoy. Hizo la captura. Esto tiene que subir al portafolio, ¿no? Siguiente. Describing your lived fame. Haga la captura y sube al portafolio. Flash in the pan, flavor of the month, and a moment in the sun. Pueden ser utilizados, they can be used to describe things that are popular. Pueden ser usados para describir cosas populares, porque son famosos en un corto tiempo, solo en un corto tiempo. En un cierto lugar. Certain area among certain group of people. Y un cierto grupo de gente. At my old high school, headbands, where I flash in the pan, but at my new one, wearing them is an ongoing trend. Flashing a pan, be famous for a little while. Little while, por un momento. One heat wonder is only used to describe chinners and bands. Esta palabrita solo es para músicos y bandas. Cantantes y bandas. My favorite one heat wonder is Vanilla Ice. Pero ahora él canta música cristiana, ¿no? No sé si han escuchado, el Vanilla Ice. Está dedicado a cantar música cristiana. Yeah, be famous for a little while. Passing fancy and brief period of time, short life, fame. Nuevamente ahí tenemos passing fancy. Otra palabra. And short life, fame. Hace la captura. Comparing one to others. Mire. To indicate that someone should stop acting as if he or she is better than others, use. Cuando usted le quiere recomendar a esa persona que está subida en una nube. Utilice el get off. Once high horse. Gloria had better get off her high horse soon. Or she will end up having no friends left. Gloria debería bajarse de la nube que se encuentra pronto. O ella perderá o se quedará sin amigos. Claro. Entonces no hay que subirse mucho en una nube. Ok. To be better than others. Ahí tiene otras. At the top of the hip. Salir del montón. At the top of the hip. No pertenecer al montón. ¿No es cierto? That phone has been at the top of the hip since it was released. Le veo que tiene su celular último modelo de $1,500 dólares. ¿No es cierto? Usted tiene que activarle solo poniendo la huella. La huella creo que es. Algo así es. Ya. Bueno. Out of everyone who apply for the job. Amanda is the pick of the litter. Ella es única. Y aquí tomamos prestado el francés. Crème de la crème. Only the crème de la crème can get into the prestigious university. Only the crème of the crème. The crème de la crème can get into this prestigious university. Solo el que es, digamos, súper, pero el excelente, excelente puede ingresar a esta prestigiosa universidad. Así dice. The crème de la crème. Para mí es nuevo este término. Crème de la crème. Haga la captura. Y empezamos el siguiente ejercicio. Dice así. Alice and Jim. Empiece el papel de Alice. Lo va a hacer... Melanie. Necesito una señorita ahí. Ya. Melanie. Y Jim lo va a hacer... Regreso por acá abajo. Luis Eduardo. Ya. Empezamos. Presidente. Diga. Hey Jim. I have an extra ticket for the ballot, Tony. Do you want to join me? Me regalo un minuto. Ya. Usted tiene ahí. Permítame subrayar. Ya. Este es el diálogo entre Alice y Jim. They are talking about ballet. In this moment. At the beginning, ballet. Siga Jim. Sorry Alice. Sorry Alice. But I avoid anything related to dancing like the... Plag. Plag. Gracias. Yeah. Just a minute. Espera un momentito. Dice. Alice, she likes ballet. And she has a ticket, an extra ticket for the ballet. And Alice is inviting Jim to go to the ballet. But Jim says, sorry. Lo siento. Sorry Alice. I avoid anything related to... He hates. He avoids dancing. He doesn't like dancing. Jim doesn't like dancing programs. No, he doesn't. Siga Alice. Are you serious? Are you serious? Dance performance? Are you so grateful? How can you not go to great lengths to see them? Okay. Just a minute. Me espera. Just a minute. Are you serious? Se sorprende Alice. Dance performance are so graceful. So, bueno. Dice. How could you not go to great lengths to see them? Go to great lengths. Si usted mira su página 14, arriba dice. Go to great lengths. En donde dice enjoy. Parte a enjoy. Get a kick out of, leave for, go to great lengths and have a blast. So, how could you not go to great lengths? ¿Por qué no le gusta? Dice, no. How? ¿Por qué no le gusta? ¿Qué dice Jim? Siga Jim. That's how I feel about hockey games. That's how I feel about hockey games. Así me siento sobre los juegos de hockey. ¿Y qué dice hockey? Jim, entonces, ¿le gusta o no le gusta hockey? Veamos qué dice Alice. Siga. Alice. Now. Now that's something I still clear off. I touch a violent sport. I like for good. Basketball games touch. With the race player, those games are amazing to watch. Yeah, Alice says, just a minute. Now, that is something I still clear off. Still clear off. Ella evita eso. Se mantiene alejada, dice. It's such a violent sport. She thinks the hockey game is violent. I live for good basketball games. Ah, she likes basketball. Alice loves basketball. With the right players, those games are amazing to watch. Pero a ella solo le gusta mirar nomás. Jim, ¿qué dice? You're right. You're right. I always have a blast watching those, especially live. Ah, Jim likes basketball. También le gusta. I always have a blast watching, especially live. A él le gusta ver, pero en vivo. Siga, Alice. I actually... Alice. I'm going through games. I'm perfect watching them on TV. Alice likes to watch basketball games only on TV. Solo le gusta ver nomás. Siga, Jim. How about... How about baseball? There's a game coming up this week that I want to go to. What will you be interested in going? There is similar, no? How about baseball? There is a game coming up this week that I want to go. Would you be interested in going? ¿Qué dice Alice? Alice? Melanie? I certainly get the guy going off baseball. Let's do it. Yeah, she likes, no? She likes, she likes to see baseball. She likes to see baseball. So, let's complete it. Have the love, complete the page 15. Activity, ballets, hockey, basketball, and baseball. Alice and Jim. Ejemplo, no? Ballets, Alice likes ballets. Jim dislikes ballets. La razón, reason. Alice thinks ballets performances are graceful. But Jim steers clear off everything related to dancing, no? Siga, por favor. Me ayuda Bruce. Bruce. ¿Dónde ponemos aquí Alice y Jim? Hockey. Alice likes hockey. O Jim likes hockey. Oh. Jim. Ya, complete entonces. Jim dijo. ¿Y a quién no le gusta? Alice. Correcto. Ahí está. Complete, complete. Porque esta página va a subir al Ucay. Y la siguiente. Deme la razón. Lea, por favor. Siga. Juan José. Siga, Juan José. Ok. Dice. Jim says that. Jim says that he feels the same way about hockey that Alice feels about ballets. But Alice is a boy's hockey hockey like to play because of its violence. Okay. That is the reason, no? Basketball. ¿Qué dice? Basketball. Alison, ponce. Alison. Basketball. Alice likes basketball. ¿O Jim likes basketball? ¿O a los dos les gusta el basketball? A ver. A Jim. Alice and Jim. Correcto. Alice and Jim o Jim and Alice. La razón. The reason. Don López Ailín. Siga. López Ailín. López. No está. Siga López Adamariz. López Adamariz. No está. Siga Lagos Ariel. Presidencia. Siga. Aldo. Aldo. Jim likes to watch games live and Alice likes to watch things on TV. Both of them say they enjoy basketball. Eso. Both like basketball. But Alice only watching TV and Jim watching real game. Now, baseball. Alice or Jim. Siga, por favor. Alita. Ahí va. Ah, dígame, dígame. Baseball. Alice likes baseball o Jim likes baseball. ¿Cómo era, Liz? Ah, ya. Le explico. Aquí tenemos Alice. Dos nombres, ¿no? Alice y Jim. Pero aquí donde dice like, quiere decir que les gusta a Alice, a Jim y a Alice. Y dislike que no les gusta. Por ejemplo, ballet. Alice likes ballet. Jim. Jim doesn't like ballet. Hockey. Jim likes hockey. Y Alice doesn't like hockey. Básquetbol. A los dos les gusta. Jim and Alice like básquetbol. ¿Qué pasa con el béisbol? ¿A quién le gusta y a quién le disgustan? Siga, Alita. Alice no. Digo like. A ver, a ver, ¿cómo? Alice. Alice likes like. Yeah, Alice likes Jim o Alice likes béisbol. Alice likes béisbol. Ah, ya. Eso sí. Pensé escucharle Alice likes Jim. No, no son amiguitos nomás son. Entonces, aquí tiene la respuesta. Miren. A los dos ha sido. A ver, diga, Albita. Jim and Alice like béisbol. Diga. Jim and Alice like béisbol. Ahora, deme la razón. Siga leyendo. Jim. Siga. Jim lets Alice know about a game. And he says he wants to go to it. Alice agrees to go with him because she also gets a kick out of the béisbol. Perfecto, Alita. Vamos con Steven. Steven. No me contesta Steven. Vamos, Mateo Escudero. Mateo. Mateo. Presentation. En una oración, ayúdeme a quienes le gusta ballet, hockey, béisbol. And béisbol and béisbol. Alice like. Siga. Dislike Jim. Ya, pero en una oración. Verá, aquí el cuadro dice like Alice dislike Jim. Pero en una oración quiero yo. A ver, ¿cómo sería? Primero el sujeto. Alice. Alice like the basketball. And Jim dislike the ballet. Epa, bien. Alice likes ballet. Ballet. Punto seguido. Y Jim dislikes, dislikes ballet. Esto es lo que yo quería. Bien, este joven. Entonces en el cuadrito dice like dislike, pero usted no me va a poner en la prueba like Alice. No, no, no. Alice likes ballet. Jim dislikes ballet. ¿O qué es lo mismo? Jim doesn't like ballet. Pero utilizando las frases idiomáticas, ¿cómo sería? A ver, ayúdeme por arriba. Vamos con Mateo Escudero. Ya está. Mateo Díaz. Mateo Díaz. Para no decir, not to say Alice likes ballet, utilicemos el leave for. ¿Cómo sería? Live for Alice. Lives for. Lives for ballet. ¿Ya? Ahí está. Y a Jim, como no le gusta, ¿cómo dice? Él, este, sale corriendo, dice, como que ve la plaga. ¿Cómo sería? Jim. Avoid. Jim avoids. Avoid. Avoid. Valet. As. O like. De. Plag. Diga. Ok. Jim avoids. Valet. Like. De. Plag. Es lo mismo. Jim doesn't like ballet. ¿Listo? Ya. Pasamos a la letra B. Ya hizo la captura. Y terminamos con la letra B. Ahí va. Ah, pero ya se me acabó el tiempo. Se me acabó el tiempo. A ver, haga la captura de esta lectura, por favor, rapidito. Complete the poll. Haga la captura de esta, por favor, porque va a quedar como tarea para mañana. Ya está. Jim, ¿Puede borrar lo que está de rojo, por favor? Ah, sí, sí. Ya le, ya le borro, ya le borro. Eso, ahí sí. Listo, señorita. Ya está. Haga la captura. Y con esto, complete la parte B. Solo eso queda de tarea. Por favor, complete la parte B de la página 16. 16, ¿qué digo? 15 estoy. En la página 15, la parte B. A ver, vamos con Albita. ¿La tarea cuál ha sido? Albita, ¿cuál es la tarea? La B. ¿De qué página? La 15. Ya, no se olvide, ¿no? ¿Con qué va a completar? Albita. Nuestra lectura. Perfecto. Muy bien. Estado 100% atendiente. Me contesta la lista. Mateo Díaz. Presente. Díaz, Mateo, ya. Díaz, Cristian. Presente. Díaz, Cristian, ya está. Cecilia. Dígame, que chico. Ah, ya, presente, porque ya se me acabó la hora. Presente. Presente. Ok. Jonathan. Presente. Cortés. Presente. Dayana, si está. Cazar. Cajas. Presente. Betancur. Washington. Presente. Barros. Presente. Muy bien. Barreno. Presente. Ayu. Presente. Y Acosta Mateo. Presente. Por si acaso, nombro nuevamente, Cristo Sercazar.